¿A cuánto se leo? Gabriel me levanta la voz y yo te reinicio el audio. Ahora cuesta que se reinicien los audios. A ver, Gabriel, ¿no se te le pone el audio? No, no se me pone. Ahora sí. Ahora. Vale, Gabriel, dime. Seis. Seis. ¿Qué hemos hecho? Mover la coma, ¿no? Sí. Mover la coma y se nos queda en seis. Y si pongo cero coma seis por cien, ¿cuánto sería, Sebas? Espera, Sebastián, que no se te escuche. ¿Cuánto sería, Sebas? Seis. Sesenta. Hemos movido la coma uno y dos lugares. Y para moverla a un segundo lugar me hace falta un cero. Entonces, lo tengo que añadir. Sesenta. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, si lo pusiera cero coma seis por mil, ¿cuánto sería? ¿Daniel? Eh, seiscientos. Seiscientos sería un cero más. ¿Esto lo entendemos? Sí. Sí. Pues realmente son los más difíciles, porque luego los que os voy a ponerte en el examen van a ser más sencillitos. ¿En serio? Sí. Vamos a ver, si yo te pongo uno con varios números, tres coma veinticuatro por diez, tres coma veinticuatro por cien, y tres coma veinticuatro por mil. ¿A qué nos daría cada uno? Hacerlo vosotros. ¿Lo tienes ya ahora? ¿Eres? ¿Has hecho un estrés, eres? No, es que la última no la veo. Ahí. Es que se venía a borrar. Me dices que me muevo y me muevo, ¿eres? Sí, viole. Sí, viole. No, 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 no. Bien, vamos por ahí. Ya aparecerá la mayoría. A ver, Marcos Martín, dime. ¿El primero? 3,24 por 10 igual a 32,4. 32,4. Hemos movido la coma, un lugar, un cero. Perfecto. ¿Cuál? ¿La segunda? ¿Daniel? ¿Diver? 3. 3,24,0. 324,0 que es lo mismo que decir 324. ¿Qué hemos hecho esta vez? Hemos dado 1, 2, 1 y 2. Dos saltos de la coma. ¿De acuerdo? Martín, el último. 3,24 por 1,000. ¿A cuánto? Claudio, reinicia el audio que no se te escucha, cariño. Gracias. Martín, Martín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Martín. ¿Dónde está? en los ejemplos anteriores, cariño. ¿Cuántos saltos tiene que dar la coma? Tres. Tres. Uno, dos y tres saltos. Tiene que dar. Entonces, uno, dos. ¿Y qué pasa para que tenemos un tercer salto? ¿Qué nos hace falta? Ganarimos un cero. Entonces, ¿qué resultado nos da? ¿Tres mil doscientos cuarenta? Perfecto. Tres mil doscientos cuarenta. ¿Lo entiendes, Martín? Ah, vale, vale, sí. Cuando no tenemos una cifra en la cual dar un salto, tenemos que añadir un cero. ¿Vale? Bien. Ahora, este es el resumen de Martins. Vamos a preguntar unida a seguir a este. Vamos a multiplicarlo por decimales y vamos a hacer multiplicaciones con decimales. ¿De acuerdo?